¡Ay! ¡Ay! ¡Ya están preparados! ¡Ya están preparados! ¡Ya! ¡En orden de que os hayan llegado! ¡Ya! ¡Ya! ¿Vale? ¡De acuerdo! ¿Estáis preparados o si? ¡Sí! ¡Luego el país se le pasa en el equipo y el que manda es Sergio! ¿Vale? Así que aprendéis un poquito de ruido para el joven ¡Ese lo está cortando! ¡Es el punto bajo! ¡Pongas en el aire, hermano! ¡Ya! ¡Rario, por favor! ¡Es el acuerdo! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡A fuego, hermano! ¡Vale! ¡Ya! ¡Hey, yo! ¡Vienes el Peter! ¡No ya me llamo Daniel! ¡A fuego a estos putas! ¡Ya les quemo la piel! ¡Haciendo el cabronazo! ¡Gana la batalla! ¡Gobe y Neonat! ¡Yo las meto como Joby Bryant! ¡No me dices nada! ¡Si a ti te quemo! ¡Porque esto es mi sanjuarada! ¡Estoy improvisando! ¡Y es normal que lance el cárcel! ¡Que te crache y te mande a San Juan de las Telugache! ¡San Juan de las Telugache! ¡Y conmigo no te juntes! ¡Se nota la sanjuarada! ¡Porque has quemado tus apuntes! ¡Contra mi rap! ¡Esperate que ya te trunque! ¡Porque tu rap está más pasado de moda! ¡Y es Tifurken! ¡Ya lo siento! ¡Estoy apuntado! ¡A la siguiente ronda! ¡Si no hay clara lo siento! ¡Ya improvisado! ¡San Juan de las que maduras ya! ¡Tengo esperado! ¡Si no hay clara lo siento! 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 ¡No como el Nilo! ¡Ya! ¡Si no se me enterro cabronazo! ¡Siempre trae el sueño! ¡Contra corriente y corriente de 50.000 voltios! ¡Así declaran siendo sin callar al lato! ¡Que habláis de pollar putas y os todo matillazo! ¡Oye! ¡Estoy improvisando! ¡Oye, Neofina! ¡Dice de corriente como Ampeyo y soy Imperio Argentina! ¡Y improvisando sabes que esto es evidente! ¡Estáis fuera, por favor! ¡Que pase el siguiente!